Hola a todos chicos, que tal estáis? Estamos en Atila Total War Estamos con Sergio, que tal estás Sergio? Bien, aquí estamos Hace muchísimo que no jugábamos juntos Y bueno, pues la verdad que Me ha dicho, oye vamos a grabar algo de Atila Bueno, también teníamos ganar los dos Yo, ojo, por que no? Así que nada, vamos a darle caña El mapa me ha gustado mucho, por cierto, muy buena elección Lo has cogido tu, no? Ah, vale, pues eso, muy buena Javi O sea, yo A bueno es verdad si la partida la he creado yo Joder, vaya Atila, tío Se me va mucho la cabeza Estás fino, oye Bueno, como siempre, vale Bien, bueno, yo he cogido a Carlo Magno y él ha cogido al tema de Sicilia Con Age of Vikings Que la verdad que una absurda pasada El Age of Vikings, no, es un mod Que te mete más facciones para el Vale, bueno, el, sí, pero no es el Age of Vikings Ah, bueno, el de las facciones solo El Age of Vikings es el que hemos quitado Es verdad, que es el que vamos a grabar después Exactamente Spoiler Vale, vale, vale Venga, pues yo ya, por mi parte, ya estoy Hostia, chaval, eh Tengo una colina ahí en medio, colega Que como te descuides la voy a Como te descuides la voy a ocupar, eh Pues no la utilices, cabrón Que encima Sí, pues no sé dónde me voy a poner, ¿sabes? Vamos a ver Voy a hacer grupos y ya lo coloco todo Ole Bueno, pues yo estoy aquí La verdad que Intentando De una u otra manera Ver cómo coño podría ser El despliegue de Sergio Pero es que el mapa es súper interesante Porque tiene dos colinas Bastante Bueno, la mía es pronunciada Y la de Sergio también Pero yo diría que la de Sergio es mejor Por el hecho de que para los arqueros Además está protegida más bien por bosques Está muy bien esta colina Vamos al lío Vale Vamos a ver que me organice Un poquito mejor Bueno, pues en realidad La verdad que Ya digo, llevábamos muchísimo tiempo Que ni subía Ni grababa Tila Y la verdad que es un juego Que me gusta muchísimo más Que el Rome Personalmente Lo que pasa que Bueno, el Rome ya sabéis Que llevo más horas No sé La temática Bueno, la temática me gusta más esta Realmente Llevas 2600 soldados Qué cojones has cogido Sergio, la virgen Morraya, man Hostia, colega ¿Qué llevas menos? Yo llevo 400 soldados menos, colega O sea No sé Morraya, man Sí, sí Ya te digo No, pues he estado jugando Con los números Para quedarme a cero Yo también me he quedado Prácticamente a cero Lo que pasa es que Las unidades que he cogido La verdad que sí Creo que vale la pena Vamos a hacer una cosa Vale Guay Bueno, vamos a ver Qué tal Porque Hostia, es que da miedo Tío Tantas tropas A ver Que no son realmente Una barbaridad Pero Yo no sé Llevas caballería ¿Verdad? Algo tendrá Eso depende de ti Averiguarlo Si tengo caballería Claro, exacto Exacto Justo tengo un bosquecillo Por detrás Así muy curioso Sí, pero Me da a mí la sensación De que no Vamos a ver si aquí hay suerte Este es La verdad que Los monstruos de la época De Carlos Magno A mí me parece una pasada Está muy bien hecho Sí, para mí es el mejor Delece que ha salido Un histórico Pues sí Hola Ya sabía yo que estabas por ahí Estabas totalmente seguro Hombre, no Si te parece Buah, chaval Pues he perdido la batalla ya Te he cargado con ganas, ¿no? Sí No, no, no Bueno, esa desde luego La he perdido En infantería espero ganar Pero me parece a mí Que voy a palmar Hostia tú Madre mía La guardia Del palatino Te la he reventado Sí, pues tengo todavía Miedo El problema es cuando Me mates el general Que en este juego Es súper importante Ya Vale, yo Yo no creo que puedas Tener mucha más caballería ¿Qué vuelta te has metido Con la tuya? Sí, es que quería Flanquearte Un poco ahí ¿Sabes? Ya me imagino Ya No, digo la otra La de La de mi flan La de tu flanco izquierdo Sí, el flanco izquierdo Ahora la has sacado Cabrón Vamos a lanzarla un poquito Bueno, vamos a ver qué tal Esto yo no lo veo, eh Ya veremos Qué macho Desde que jugaba con Gorben Y el cabrón No paraba de spamear caballería Digo, la caballería Pero Gorben no es que Con la caballería Es tremebundo Mira, si consigo que no me mates al general Ya sería algo ¿Sabes? Bueno, de momento Dentro de lo que cabe La infantería va a ser Vamos a levantar a estos Sí, pues no te llegó Ahora Por un pelo No te llegaba A disparar con los arqueros Pues Si te soy sincero Tampoco te creas Que ha ido tan mal El tema de la caballería La mía de Escola Escola Cavalry Está bastante bien Sí Te está aguantando bastante Sí, sí O sea, no te estoy diciendo Que esté haciendo bajas Pero por lo menos Lo está haciendo bien No, ahora algunas Sí estás haciendo Sí, hostia Pues sí Ha hecho 43 Que no está mal Sí, pero eso es por Por una cosa en particular Porque las has sacado Ah, ya Sí, sí, sí Lo acabo de ver ahora Vale, vamos a cambiar Ahora voy a coger estas dos Vamos a hacer ¿Qué tienes tú? Ah, armados Vamos a ver si te cargo Por la espalda Bueno, vamos a ver qué tal Porque pone que tus soldados Están perdiendo decisivamente Y yo no lo tengo muy claro Ya veremos Vale Bueno, pues No, veo algunas unidades Que sí que están palmando Las otras Ya no lo tengo tan claro Vamos a quitarle Los arqueros Bueno, bueno, bueno Vaya, vaya, vaya Hostia, ya está ¿Se ha rendido mi unidad? Claro Hostia, por la carga por detrás ¿Verdad? Pues me queda una caballería ligera Que no Que no, ¿sabes? Caballería franca tienes En el otro lado A ver qué tal Caballería franca Franca ¿Dónde? Caballería escola Y frankish cavalry Ah, vale, vale, vale ¿Y qué cojones Me está contando este tío? Digo, a ver si iba a ser él Que me estaba metiendo A mi unidad Hostia, es una pasada El mod de la sangre O sea, el DLC de la sangre La verdad que me parece Una barbaridad A ver qué tal Porque las mías Ya están hasta los cojones La caballería Una te está perdiendo Y el general va contra la escola Que se la van a reventar En este caso ¿El qué? La tuya No, voy a perder yo la caballería Yo creo Hombre, si te gano el combate O sea, que tengo dos pa' uno en uno A ver, el tema es El tema Es el hecho de que O sea, realmente no son dos pa' uno Están todas las unidades En el mismo sitio Sí, pero me refiero Te he mandado a dos A atacar a uno Y a otro a por el tercero Joder, me estás puteando Mazo al general, cabrón Joder Vale Madre mía No lo tengo yo tan claro Que gane yo, eh A ver, la verdad que Yo lo tengo menos claro Por el hecho de que Vamos a hacer la del focusito A ver el No, yo esto no lo veo No lo veo para nada, claro Joder, además me han matado Prácticamente la otra unidad O sea, tampoco entiendo el por qué Realmente Bueno, no sé Vamos a ver Yo confío en que mi unidad Que está bien Desde el punto de vista numérico Puede hacer algo Vale Esto no falla nunca, macho Lo de coger tres unidades Y cargar a los mismos Estos No falla Ah, me vas a cargar a... Bueno, tú mismo ¿A dónde? Ah, hostia ¿Y qué quieres que haga? Ah, que te has quedado sin... Claro, me he quedado sin munición Habrá que aprovecharlos De alguna manera Nada, pero esto Esto está complicado Me has rodeado esta unidad Aquí nada Esto es tampoco Bastante complicado Sí, bastante jodido Ha estado Ha estado bien jugada Pero es el mercado, amigo Sí, pues tampoco te creas Que si te gano No te creas Que te gano por... A ver, no Me vas a ganar por bastante Pero vas a sufrirlo Yo creo Se va a notar Eso te lo puedo asegurar Porque Ahora mismo Dos pa' uno Con Por el flanco derecho Me cargas con la caballería Del general Contra Los Scutai y Axemen Scutatoy, perdón Yo lo que quiero saber Es Ahora Vamos a ver Sí, pero es que Tengo 27 caballería, chaval ¿Tú qué crees que voy a hacer con eso? Sí, pero no te creas ¿Te he ventilado ya esto? No, no Hostia, tú Que te estoy Que te estoy ganando al general Acojonante Me ha muerto el general Ah, te ha muerto Hostia, pues eso Puede cambiar un poco la partida, eh Ya veremos Sí, lo más probable Es que la cambie, pero No, no lo sé No lo sé O sea, solo estoy hablando Un poco por hablar, ¿no? Pero ¿Dónde está tu caballería? Es que, tío Se solapan las unidades Y no veo exactamente Qué Vamos a ver Hombre, también lo que te queda a ti mucho Son los arqueros ¿Sabes? Nah, y a mí me vas a matar ahora al general O sea que Estos que aguantan el envite Hombre, el centro mío ya está O sea, el centro va bien El problema son los flancos Vamos a ver si puedo Nah, el general no me ha muerto Pero lo han dejado jodidillo Vamos Y la caballería al final Pues me la has derrotado No, no Evidentemente la batalla se decanta A favor de Sergio Pero bueno, es interesante Poder, digamos Jugar con estas unidades Sí, poder jugar un poco Con las unidades estas Joder Y he estado todo flojo, tío Porque te podía haber puesto Sparewall Y Y muro de escudos, tío Pero como he estado así Rollo puto paquete Paquete, poquete Poquito, paquete Yo el problema ha sido La caballería Yo creo que la caballería Al final va a ser la decisiva Porque ahora que la tengo libre Si, ahora sí Si, si, si Ahora la verdad es que Es bastante más Bastante más Complicado que yo venza A ver, sí que es verdad Que en algunas zonas Te voy a ganar Pero el problema van a ser Los arqueos y la caballería Buah, chaval A fuerza bruta no me ganas, ¿no? No, no, está claro que no Vamos a ver Vamos a poner esto por aquí ¿Qué tiene? Carga Melee Y bonus de carga Pues voy a ponerlo en Wetch No te está volviendo nadie, ¿no? No, a mí no Es que esto no es el Rome, macho Ya Bueno, en el Atila suele envolver más Que en el Rome, desde luego También te lo digo Pero aún así Todos modos ha estado bien planteado El reino de Carlomagno me mola Pero... Sí Lo que pasa es que, claro Como estas unidades son rollo Bizantinas Los bizantinos tenían un estército muy Muy diferente a lo que Claro, a lo que se está acostumbrado, ¿no? Bueno, pues aquí no puedo hacer otra cosa Que cargar Y mientras que me destruyes por detrás O sea, es que no No hay mucho que hacer aquí O sea, lo que pasa, macho Es que las tengo ya las caballerías Hasta los mismísimos cojones Sí, no... Vas a llegar Landete a la carga de la retaguardia Ya Pues te lo puedes creer que lo tengo la cosa... Guau, chaval Mira de aquí la carga que han hecho, macho Ah, por cierto Me compré un ratón nuevo No te lo he dicho Ah, no me lo dijiste O sea, bueno Ah, que te lo has comprado Perdona Digo, lo que no me lo dijiste Era obvio Pues no me acordaba No, no No te lo he dicho Ay, pues me alegro, tío La verdad es que... Sí, porque tenía la rueda La tenía la puta rueda Muy jodida, ¿sabes? ¿Qué es de estos gamers? Más o menos Ahora te paso una foto Ah, guay Es que la verdad que Yo el ratón este gamer El de Nox Que me dio la tienda esta de... De Ciudad Real La verdad que me gustó muchísimo Así que nada, chicos Bueno, darle un buen like al vídeo La verdad que me ha gustado probar este mod Sobre todo volver a jugar a Age of Carloman Que la verdad que estaba bastante bien Y pues nada Muchas gracias, Sergio Nada, a ti por invitarme Hasta luego Hasta luego